Amigos, amigas, os dejo con un videíto de última hora de Info Influencer. ¡Comenzamos! ¿Qué tal mi gente? Desde un programa de Farándula han revelado que se habrían casado Ángel Aguilar y Christian Nodal. Me parece no rápido, sino lo siguiente que todavía no esté ni acabando de digerir. Que ya no va a vivir con su hija Inti y que ya no está con Kasu, que hasta hace un mes la estaba vanagloriando de que había que estar con ella de por vida. Y que ahora de repente sea tan pasional que Christian Nodal quiera o se haya en teoría casado y además obligado por Pepe Aguilar. Justo el hombre que no quiere que estén juntos, ¿no? Es verdad que a lo mejor hay ciertas actitudes en algunos padres que dicen, no, no, si estáis juntos tenéis que casar, ¿no? Bueno, me parece una chorrada. Estamos en pleno siglo XXI. Creo que Pepe Aguilar es bastante moderno para estas cosas. Y dudo mucho que les haya obligado a casarse y que la mamá de Ángela se niegue, de Christian, perdón, se niegue, la mamá de Christian se niegue a aceptar a Ángela. Me parece que esta información habría que verla con más detenimiento, así que vamos a verla a continuación. Desde un programa llamado a Messi y Shane, bueno, pues hablan sobre este asunto. Vamos a ver qué hay de realidad en todo esto. Fijaros el titular. Ángela y Nodal se casaron, Pepe Aguilar los obligó y mamá de Christian no está de acuerdo. Se casaron y que Pepe estuvo presente. Bueno, quito un poco la música, porfa. No quiero tener problemas. Está embarazada y entonces Pepe dijo, sí, pero te casas, chulo. Christian Nodal. O sea que si Estanca embarazada, en teoría, si estuviera embarazada, cosa que no habría dado tiempo, a no ser que fuera infiel a Casu, si estuviera embarazada Ángela Aguilar, Pepe Aguilar, si ahí ya sería un poco antiguo, si los obliga a casarse, eso se hacía hace 50 años, perdona que os diga, eso a día de hoy es una chorrada, pero bueno. Y Ángela Aguilar continúan en el centro de la polémica. Desde que hicieron pública su relación no han parado de salir novedades de su romance. Y es que ahora varios medios aseguran que esta joven pareja se casó en su viaje a Roma, en donde hasta el mismo... ¿Se habrían casado en Roma? ...el mismísimo Papa Francisco les habría dado la bendición. Quédate que en este video te contamos todos los detalles. ¿Quién será la siguiente? Perdón si no te supe amar. No, ya te chingaste también. Luego de hacer oficial la relación, Nodal y Ángela no han parado de mostrar al mundo lo enamorados que están. Y aunque para muchos sea muy rápido asegurar que se aman, al parecer su amor viene de muchos años atrás, desde que Angelita era solo una adolescente y el cantante hacía sus primeras apariciones en el ámbito musical. Te voy a esperar, te voy a esperar... Y es que al parecer, la parejita mexicana está viviendo el romance que no pudieron tener antes, pues la intérprete de La Llorona fue criada en una familia bastante tradicional, donde no se le... Uff, pues si es muy tradicional, van a tener problemas, ¿eh? Van a tener problemas. Porque, uff, es complicado, es complicado en una familia tradicional, donde hay... Tradicional me refiero a antigua, con pensamientos antiguos, retrógrados de... No, pues si te has quedado embarazada, te tienes que casar. O sea, eso a lo mejor hace 50 años era lo normal. A día de hoy, yo creo que... Bueno, lo habéis visto, ¿no? La gente ni se casa, aunque tengan hijos, ¿no? Como es el caso con Kasu. No tiene nada que ver. O sea, estamos en pleno siglo XXI. A ver, yo entiendo a lo mejor que siendo menor de edad, pues tenga que mirar un poco por tu hija, que tampoco, ¿eh? Que todo el mundo tenemos derecho a... Oye, era un chico normal, que no se había metido en nada turbio, que no tenía por qué decirle... Aunque tuviera 15 o 16 años y fuera menor, tampoco tenía por qué decirle... Oye, que no, que no me gusta. Vamos a ver. A ver, no sé, que fuera un narco o algo así, pues sí lo entiendo, evidentemente. Pero un chico trabajador y tal, sí, es que tiene 5 años más que tú. Bueno, vale. Pero bueno, entra dentro de lo normal, que no le lleva... A ver, me explico, que no lleva 50, que le lleva 5. ...para que la vida y también Don Pepe les permitieran dar rienda suelta a su amor. ¿Cuándo puedo tener novio? Claro, ¿no? Hay muy jovencita hace varios años. ¿Cuándo puedo tener novio? Claro. Ya lo demandaba, en pleno directo ya le decía, ¿no? A partir de este momento, yo creo que en unos 23 años. De esta manera, los dos artistas están viviendo con intensidad su amor, viajando por varios lugares y hasta se dice que los tortolitos ya se juraron amor eterno en el altar. Rumor el cual surgió luego que el maquillador de bodas, Stefano Comelli, compartiera una sesión de fotos de Ángela donde, al parecer, estaría pronta a casarse. Algo que sin duda estremeció a las redes sociales. Pero no todo termina ahí, sino que la periodista de espectáculos, Maxim Website, lanzó unas fuertes declaraciones donde afirmó que según fuentes cercanas... Claro, es que esto es lo más fuerte. Mira, yo iba a empezar el vídeo diciendo, ¿no? De verdad, ya sabéis que yo no me gusta comentar cosas que no son. Bueno, puedo hacer un poco de kilipay, pero al final en el vídeo no os voy a mentir. Pero, ostras, es que lo está diciendo una periodista bastante conocida. O sea, me he quedado flipando con esta noticia de que se habrían casado estando en Roma, ¿eh? ...a la familia Aguilar. Angelita y el intérprete de Adiós Amor se casaron mientras estuvieron en Roma. Y que además de eso, el mismo Pepe Aguilar y su familia estuvieron presentes. Resulta que nos contaron que en Italia se casaron, que allá se casaron y que Pepe estuvo presente. De igual manera, la veterana periodista sorprendió aún más a todos al asegurar que Pepe permitió la relación de su hija. No sin antes obligar a Nodal a comprometerse de manera formal con ella. Razón por la cual, y acorde a sus creencias, hizo que la niña de sus ojos contrajera anupsias en Roma y con la bendición... A ver, esto es prácticamente como cuando en una novela de esta... Bueno, que todavía hay hoy en día, ¿no? Pero ya es para sensibilizarnos de que esto no debe de pasar. La chica, pues la hija de sus ojos, pues le dice a su papá, por favor, me quiero casar con él. Bueno, aunque no lo acepto, te voy a permitir que te cases con él. Pero, o sea, que estés con él. Pero te tienes que casar, lo tienes que hacer todo bien. En fin, cosa muy retrógrada. ...del mismísimo Papa Francisco. No es lo mismo que te vayas con un galán ahí a la buena de Dios a que te vayas casada, como Dios manda en Roma, con la bendición del Papa. No obstante, y para poner la cereza del pastel de bodas, según Maxim, no descartó la idea de que un embarazo haya sido el motivo de la inesperada decisión. Pues teniendo en cuenta los antecedentes desenfrenados de Cristian, no dudo en señalar que Pepe haya apretado al cantante, imponiéndole hacerse cargo como Dios manda. Claro, como forzándolo un poco quizá, eso sí me puede cuadrar, ¿no? De forzarlo un poco de, ¿tú quieres estar con mi hija? Cásate con ella. Que luego hay que repartir todo el dinero que tú tienes. Hombre, claro. Cásate con ella. Vamos a hacerlo bien, ¿no? Si de verdad la quieres, pídele matrimonio. Lo que digo es que a lo mejor Ángela está embarazada, y entonces Pepe dijo, sí, pero te casas, chulo. ¡Wow! La teoría de esta periodista es que estaría embarazada, y le dice, sí, ¿quieres estar con ella? Sí, pero te casas con ella, chulo. La cosa fin. Sin embargo, y aunque la familia de Ángela ya aceptó a su pareja, al parecer por el lado de la familia de Cristian aún hay algunas dudas, pues fue la misma madre del cantante quien publicó un video familiar, donde dejó en claro su apoyo a la argentina casu, resaltando que era un... ¿Verdad? A ver, no es que haya dado el apoyo acaso y se lo haya retirado a su hijo, pero evidentemente se lleva muy bien con ella. La amistad o la confianza que hay entre ella, pues a lo mejor no quiere que cambie. Lo que ha pasado entre ella y su hijo, entre ellos se quedan, y la ex suegra, pues bueno, la puede tener ahí como la madre de su nieto, pues eso la va a tener siempre, de su nieta, eso lo va a tener siempre. Una gran mujer y la respetaba mucho. Mi respeto es para casu. Y yo le dije a mi corazón chiquito, mi respeto es para tu mujer. Es por esto que al igual que en las familias de los involucrados, los internautas se han dividido en dos bandos, mientras unos apoyan y celebran la relación de los jóvenes mexicanos, diciendo que nadie puede frenar un amor real. Hay otros que los critican, al punto de exponerlos en redes con memes y comentarios como los siguientes. Si se casaron era porque ya eran amantes. Esto va muy rápido, porque se matrimonearon tan rapidito. Todo ha sido muy rápido, seguro la embarazó. De a poco va saliendo la información. Yo le calculo que para el miércoles ya estará embarazada. No, desde luego, han ido tan rápido que estas informaciones, que no las está dando un tuitero desconocido, con un logo de no sé qué, de una fresa, no, no. Estamos hablando de que le ha hecho una periodista. ¿Qué la se parece a mi ex amiga? Igual me quito al novio y se casaron. Con cada noticia se me rompe el corazón más por la bebé y caso. Bueno, me va a saltar otra vez el copy. Lo dejamos por aquí, que acaba el vídeo aquí, con esta musiquita. Mi gente, no sé qué opináis al respecto. Una periodista con bastante reputación ha estado diciendo eso, que se habrían casado en Roma cuando estuvieron allí y que habría sido obligada, quizás, eso sí, sin confirmarlo, porque estaría embarazada. O sea, no me cuadran las cuentas. Si estuviera embarazada, para eso tienen que llevar, primero intentarlo durante un tiempo y ya luego que menos que un mes o dos para esperar si te viene o no la regla. Con lo cual, no me cuadran las cuentas cuando llevas con ella menos de tres semanas. En teoría, hace tres semanas o cuatro, estaba con Kasu. No me cuadran las cuentas. O sea, es imposible, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.